Nos encontramos en la Plaza de las Naciones en el evento final de lo que ha sido la Semana Europea de la Movilidad que hemos celebrado en el municipio de Tía, con la finalidad de que entre todos consigamos una movilidad más sostenible, más limpia, más agradable y que todos vayamos en la dirección, ya digo, para conseguir estos objetivos. Durante la Semana de la Movilidad nosotros hemos creado un espacio en un parking diseñado por todo el alumnado trabajador del PFAE, en el que estamos empezando a plasmar un espacio verde incluido dentro de un espacio que actualmente se utiliza para aparcamiento de coche. ¡Gracias!